muy buenas qué pasa cómo estamos estamos con el american vamos a hacer continuar con las rutas por eeuu y nos dirigimos a méxico y vamos haciendo paradas bueno terminamos en la última etapa en bishop bueno creía que está que era en nevada pero es en california hicimos san francisco a california hay perdón san francisco a bishop cruzamos por el parque de jose might y ahora vamos a hacer otra carga vamos a salir de bishop y vamos a hacer hasta flagstaff está ya en el estado de arizona vamos a cambiar de estado vamos a llevar un bulldozer son 40.100 libras vale ya lo tenemos ahí vamos a hacer vamos a ir a buscar la carga vamos a ir a buscar la carga que está vamos a ir a buscar la carga que está vayamos vale vámonos continúe a la izquierda y vuelva a ir a la izquierda tendría que comprar un garaje gira a la izquierda gira a la izquierda hola santi que tal bueno pues si por aquí encuentro un garaje si por aquí encuentro un garaje lo compro porque he probado con el gestor y vuelva a girar a la izquierda que nueva adquisición gira a la izquierda has comprado algo un mapa un dlc un dlc de mapa vale 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 mantente a la izquierda a ver si esto es por aquí vale se acabó que era de paga y era de aquí de colombia vale y la carga es esta flagstack flagstaff todo preparado vámonos vale y está al final va a subir pero que dlc es hoy hoy mismo he estado mirando los dlc a ver como como están y no había ninguno de oferta ah es un mapa el mapa de de colombia a ver esto por donde es joder siempre siempre los cojo siempre lo cojo al revés a ver si puedo dar la vuelta aquí si me deja a ver si me da le he dado un castañazo te envié una captura ostras pues no es aquí no es así ostras ah iba bien ostras pues no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo que captura te hice y va a ser de pago ahora vale he perdido práctica en las maniobras hola bugil vale 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 quieto disfruta del viaje vale ahora que ya lo tenemos enganchado vamos a ver el mapa vamos a a poner una modificación en la en la ruta vale salimos por aquí ay espera santi espera espera que te lo pongo en marcha a ver que te lo pongo en marcha has pedido una canción espérate que te la te abro abro el nightbot porque hay veces que no funciona bien esto vamos si me sale más que real venga pongo en pausa lo que yo escuchaba claro espera te paso el enlace mira discord vale ahí tienes el enlace vale puedes poner más se quedan en cola vale voy a seguir como se escucha se escucha de fondo o muy fuerte porque yo lo estoy escuchando muy fuerte si eso me parecía a ver esto me viene del chrome a ver qué tal ahora vale vale bueno se bajó el volumen del bot claro es que si bajo la música de esto ah espera espera que puedo hacer otra cosa ahí puedo ajustarlo directamente vale así que tal vale ahí 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 le estamos dando bueno que sepas que me estás haciendo sangrar los oídos pero bueno bueno te lo dejo pasar eres mexicano yo soy de de España vale voy a ponerle un puntito aquí en Las Vegas vamos a ver por dónde podríamos pasar vale Santi es de Colombia y luego por aquí a ver si podemos ponerle un puntito aquí pasaríamos por Gran Cañón a ver la ruta son 900 millas vale pues voy a hacer esta ruta vale vamos yo he salido por aquí pensando que si hay salida por aquí pero ya veremos claro pon otra ahora otra cosa es que es que el bot te haga caso si se pone en cola continúa a la derecha y vuelva a la derecha vale a la derecha gira a la derecha vale pues he iniciado vallenato no a ver tú pon lo que quieras yo soy más de rock y heavy metal pero vamos tú pon lo que quieras para eso lo he puesto el comando continúe a la derecha y continúe recto pues nada he iniciado esta serie que voy a hacer he salido del garaje donde donde tengo el camión en San Francisco y vamos a ir rumbo a México con el mod de mapa de México extremo hombre evidentemente no vamos en directo voy a ir buscando carreteritas ahora estoy en el estado de de California vamos a salir y llegaremos al estado de Arizona y voy buscando carreteritas que sean así que puedan ser secundarias y hasta que lleguemos a ya al país de México y nada me parece que está muy guapo a ver que he estado mirando he estado haciendo ah vale vale está esto es lo que te pones cuando vas con el con el camión lo que quieras no pues tú pon lo que quieras yo si nadie pone nada yo voy a poner lo que tengo puesto y no pasa nada ahora si entra Katy a ver si entra Katy y también le gusta poner cosas así le gusta mucho que te gustan los aviones vale pues en mi canal de youtube tengo vídeos de aviones de fly simulator 2020 algo de prepar de prepar 3d y fly simulator 10 por si quieres echarle un vistacito espérame paro un momento paro un momento aquí a la cuneta te lo pongo en el chat el enlace vale ahí tienes los enlaces de los canales de youtube ahí puedes encontrar bueno vídeos de de flight simulator vale vamos a continuar ya no el que ya no luego en el american track hay un mod que puede sintonizar la emisora como si fuese una banda ciudadana lo que los escuchas hablar escuchas hablar a los camioneros por la emisora pero emisoras yo me refiero de banda ciudadana vale no no de radio no de radio que escuchan música no 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 es un mod es un mod lo que pasa que no sé si solo es de estados unidos y los escuchas hablando pues eso en inglés ves como llevan la emisora y se van comunicando pero es un disco y se mola eso está chulo está chulo sí sí Nevada Entramos en Nevada Vale, aquí ya podemos correr un poquito más A 65 Oye, el volante ahora Al periférico me refiero Me va más fino Le puse lubricante En lo que es en el eje Y va ahora finísimo Sí, sí, sí A ver si entra Katy Y que a ella le gusta lo que es La salsa No, la salsa no tanto Pero la música latina le gusta mucho La música latina le gusta mucho Nevada En Nevada En el estado de Nevada Es donde está El área 51 Diría yo A ver si nos va a salir el FBI por ahí Continúa a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha A ver, yo tengo bastantes DLCs del American Lo que el El mapa de México es un mod Vale, vamos Porque de los que han salido Me faltan algunos No, no los tengo todos Me falta el de Texas Creo que es el Oklahoma Que también no lo tengo Ese tampoco lo tengo Y creo que recordar que hay otro que no tengo Me faltan De los que hay Tres DLCs me faltan Pero vamos Yo las Los compraré cuando Vea que hay una buena oferta De Puerto Rico A ver si vemos un ovni Sí, vamos De esa zona A ver Y llegamos ¿A dónde? A Tonopa Eh, la anterior etapa Que hice Que salí de San Francisco Hasta Bishop Pasé por el parque De Josemite Lo podéis ver En los vídeos Que se han quedado Lo podéis ver En los vídeos Que quedan En Twitch Y si no También va a ser Subido A Youtube Aquí me falta un espejo Este Que no controlo Ese lado Pues nada Aquí A lo que se trata Es de que disfrutéis Un poquito Entre todos Entre todos Disfrutemos Continúa a la izquierda Y vuelva a girar A la izquierda A ver A la izquierda Por ¿Dónde? Ostras Yo me lío Con las marcas Viales De aquí Gira a la izquierda Estoy acostumbrado A las de Europa Y aquí va diferente ¿Sí? Hiciste un vídeo Ah vale Vale Yo al final Pues desinstalé Flight Simulator Y llevo ya Un tiempo Sin 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 jugar Ah vale Desde el colegio Vale Vale Mantente a la derecha Y Nada Que tuve problemas Con el Flight Simulator Pero vamos Cuando pueda Cuando pueda Me lo volveré a instalar Pasa que Ahora no lo quiero instalar Porque Después quiero ponerlo al día Con los Airach Y Eso cuesta Es una suscripción Y ahora mismo No me viene No me viene bien pagarlo Y supongo Que para el verano Para el verano Si que Voy a probar De instalarlo Pagar la suscripción Y todo eso A ver Si Siempre Si funciona bien La instalación Que se instale No se me quede colgado No porque A ver A mi Una de mis pasiones Es la aviación Y Ostras Que guapo Se ve esto Que guapo Fíjate tío Que guay Que Que tipo De canciones Te gustan A Ah vale A A A Bullhill Esas nubes No voy a hacer Que llueva A ver Que la probabilidad De lluvia La tengo Muy baja No creo Que Me vaya a llover Yo cuando era Más joven Cuando era Un chavalín Que me gustaba Cuando me gustaba El heavy Y todo eso La La mayoría De los amigos Tenían Eran Todos Eran Muy melenudos Paseaban Paseaban Unas melenas Que Vamos Ahora Ya Ya tienen Claro Ya tienen O mi edad O más mayores Y tal 60 años No se cuanto Y Y como están Todos Calvos Pero Como han quedado Los viejos Rockeros Ahora En vez de Llevar Las melenas Están Calvos Y es verdad, tío Todos están Están Estamos todos calvos Como muchos Se dejan barba Que es lo que pueden presumir de pelo Esto que es Parecía como una salina No sé Pero el hermano de Ghost Es músico No, a mí no creo que me suene Porque como no escucho Este tipo de música Pues no me suenará Ahora El tema de la música Hay una Hay una cruda realidad Hay una cruda realidad Está Lo que está Se está poniendo muy fuerte Y las discográficas lo saben Y esto es una La industria El riguitón Se está comiendo La tostada Pero Eso Bajo mi punto de vista Que es Es una buena música Para mí que no No Porque utilizan muchos aparatitos Utilizan el autotune Y no sé cuánto Y con eso Puedes tener Una pésima Voz Y el autotune Te lo Te lo disimula todo O sea que No No Para nada Lo odio Que va Que va No, no, no Pero Lo que pasa que Pero es lo que vende Es lo que vende Ahora En cambio ahora De rock Bandas de rock Se está quedando En una minoría Es que Bandas de rock Se están quedando En una minoría Ahora Quedan pocas Las Las buenas Buenas Ostras Mira ahí Los F-18 Las bandas Ya están Para retirarse Ya han hecho Ya se puede decir Los últimos conciertos Y vamos Y vamos Que bandas Jóvenes Es que No salen Y si Y salen Si Hay bandas Jóvenes Pero no les dan La oportunidad Yo creo que No tienen la oportunidad Para Poder grabar Un disco Y todo eso No les dan No tienen salida Porque la salida La tiene el riguitón Hostia Joder Bueno No lo he escuchado Tan fuerte Tan fuerte Bueno Menos mal Que tengo el sonido De esto Más o menos Regulado Si Vamos A ver si Me voy a salir De la curva A ver Aquí parece Que está bajando Un poco Un poco Estoy preparado para girar a la derecha. Pero esta no, esta no la he escuchado. No me suena. Aparte que escuchas una y las escuchas todas. Otro F-18. Bueno, digo yo que deben ser los F-18. De maniobras. Pues igual estábamos cerca del área 51. O la base Edwards. Eh, y aquí que hay un... Hay esto que sin el radiotelescopio. Centro astronómico. Toma. Ahí nos ha pasado uno rozando. Ahí nos ha pasado. Oye, hacía tiempo que no... Bueno, aparte del otro día... ...que hice string con el American que hacía tiempo que no lo usaba y estoy viendo rutas interesantes. ...que no lo he hecho. ...que no lo he hecho. ...cuando vea una estación de servicio tendría que repostar. ... ...que no lo he hecho. ...que no lo he hecho. ...a ver si paso por una estación de servicio y le doy de comer a los caballos. ... 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 Ah, bueno, esto debe ser Las Vegas, ya. Mantente a la izquierda. Las Vegas. Las Vegas, señores. Que, vamos a algún casino. Eh, pues, hacer un convoy. A ver, podríamos hacer alguno, pero el tema es que no puedo eh, no puedo hacer los directos muy largos. Continúe a la derecha y vuelve a la derecha. ¿Sabes qué pasa? Que, después, al día siguiente es por aquí. Mantente a la izquierda. Luego, al día siguiente madrugo. Entonces, no me quiero ir a dormir muy tarde. Por cierto, en el American el mapa base que es en California. El vuelo de Alicante a Ibiza. Ah, pero con Prepar 3D. Me parece que lo hice. Sí, con una 320. ¿Qué pasó, güey? Hola, Katy. Mira, estábamos hablando de ti. Que me están poniendo música. Me están poniendo música y ya les he dicho me estáis haciendo sangrar los oídos. Que lo sepáis. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Que sepáis que me estáis haciendo sangrar. Ahora, Katy, que ponga la música, verás. ¡Epa! Continúe a la izquierda y vuelva a la derecha. Sí, Katy es mi pareja. Estamos juntos. Gira a la izquierda. ¡Epa! Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. No tengo ni idea. A veces el comando tú le pones un título de una canción y te pone lo que le parece. A lo mejor no es lo que tú buscas. Entonces es mejor que pongas la canción y el artista. Pues eso, Katy, que me están haciendo sangrar los oídos por aquí. Que yo estaba con mi rock y tal y mira, ya está. Pero les he dicho que pueden poner lo que quieran. Y les he dicho que a ti también te gusta la música latina. Bueno, resulta que Bughilp es mexicano y Santi es colombiano. Y bueno, pues como lógico, como normal, les va a gustar la música latina. Y algo de Riguitón. Es de aquí, de España también. Es española. Pero le gusta la música latina también. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. ¿Ves? Ahí, ahí. Ahí ya se ha puesto. Ahí ya se ha puesto. Ya me puedo preparar. Ya es... Mira, tengo por aquí una cosa que me está cayendo por aquí. Creo que es sangre. Dígame, Lone. Continúe a la derecha y siga a la izquierda. A la derecha y siga a la izquierda. A ver... Mantente a la izquierda. Eh, sí. Si no se escucha, se escuchará después. Ahí. Vámonos. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Vale. A la izquierda. Por aquí debe ser. Espera que lo tengo en rojo. Vale. Vale, chicos. Estamos en Las Vegas. Nos vamos a hacer unas partiditas. Vamos a hacer unas partiditas. Vamos a hacer unas partiditas. ¿O metemos en algún casino? Ay. Si se había puesto el semáforo en verde no lo he visto. Venga, es tan bondadoso que me deja pasar A la derecha Ay, me he equivocado Vamos a hacer una cosa Ah, claro Claro, cargar partida A ver, que se me ha quedado Ahora, ahora, vale Ya Ya estamos Aquí es que hay Hay un mercado de música latina Pero bestial Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda Gira a la izquierda A ver Por esta No por la otra Vale, vale Estoy muy lioso A ver, que se me ha quedado a la derecha No me he fijado Si había una estación de servicio Y allí en Las Vegas Igual había alguna Claro Cuando tienes puntos Puedes descambiarlos Están para eso Los puntos de canal Toma ya Ahí va el risitas Eso El perro riéndose A ver Ahora para donde Ostras Esto está como muy confuso No Recto Recto Vale Me pone las flechas Recto Vale Os digo Mañana también voy a hacer Directo de American Track Vamos a continuar con la ruta Dirigiéndonos a México Y ya ha pasado mañana Volveríamos al farming Si 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 A Katy no le gusta tanto El rock D No Dial Lo Lo No, 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 no. Creo que todavía seguimos en el estado de Nevada, porque Las Vegas está en el estado de Nevada. Espera, voy a parar un momentito aquí. A ver... Bueno, voy a hacer una promo... A ver, no viene al caso, porque no es de videojuegos, pero si os gusta el mundo de la bicicleta y las aventuras así de ir a ver mundo con una bicicleta, podéis seguir a este chaval de este canal de Vivir en Bicicleta. Os lo paso aquí. Ahí lo tenéis. Ha estado ahora por mi tierra, por Mallorca. Lo fui a ver el otro día para conocerlo. Y nada, si queréis... Bueno, hay un anuncio. Bueno, parece que tenemos un anuncio. No sé si lo habéis visto, hay un anuncio. Termina en un minuto treinta y siete segundos. Si no, me espero un poquito. Ah, no tienes anuncio. Bueno, debe ser... Alguno. Alguno debe tener anuncio. Vale, vale. Venga, pues voy a continuar. Vale. Esto de la empresa virtual lo tengo un poquito parado. De momento no tengo que se pueda aceptar ninguna entrada más. Tampoco no me he estado dedicando ni al euro ni al American. Pero si alguien se quiere volver a meter o se quiere meter, que me lo diga, vuelvo a abrirlo y se entra. Pero vamos, que lo tengo cerrado. Si, hombre, depende de donde vivas, pues te saldrán anuncios de allí. Porque a nosotros nos saldrán anuncios que se pueden comprar en España. Supongo que vosotros, cosas que se pueden comprar allí donde vivís. Chicos, con la presencia. Ha, ha, ha. A ver, acércate a la estación de pesaje. 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 ¿De qué es la diferencia? Vale, ahora... A ver, acércate a la estación de pesaje. Y sí, empiezo a tener cansancio. Por eso no quiero hacer el street muy largo. Claro, por eso también empiezo los directos a las 9 y media y así tengo un poquito más de tiempo. Por si se me alarga. Sí, termino de aquí y ya me voy a dormir. Ya para despertarme. En el tercer sueño. Al final, si me voy a dar la estación de pesaje. ¡Ya! Claro, que cuando hay cosas que hacer y no descansar bien. Ah, mañana hay un eclipse. Cuidado, que viene la policía. La policía. Claro, si solo se ve por allí, pues en Europa no se verá. Vaya recto. Es que según de dónde vivas, pues los eclipses solo se ven o parciales. Para que se vea total, tiene que ser más cerca del ecuador, diría yo. No, 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 no. No, no, claro. Aparte, el eclipse que es de sol, ¿no? Eh, una gasolinera. Vaya recto. Aquí, lo máximo que hemos podido ver es un eclipse lunar. Un eclipse de luna. Es lo que se ha podido ver mejor. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Esté preparado para girar a la izquierda. A ver, ¿por dónde se entra aquí? Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. No importa, encontraré una nueva ruta. Vale, me pondré en este. ¿Cómo, cómo puedes grabar el eclipse? Esto, para grabar un eclipse, necesitas una cámara, pero necesitarás algún filtro. Porque si no, no lo vas a ver bien. Vale, vámonos. Gracias. Vaya. ¿Esto qué es? Vale, Katy Gracias por pasar Esto parece muy clásico Ah, vale Parece un clasicón Sí, sí, sí Mira, me quedan 170 millas Esto es nada Se hace en nada Aquí se ve el paisaje ya diferente Vale, ya he visto indicaciones de Flagstaff Pero tenemos que hacer una vuelta turística por Gran Cañón Monterrey es una de las más peligrosas Monterrey, Monterrey esto queda en la zona del Pacífico, ¿no? En la costa del Pacífico Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Vale, nos salimos de la autopista Vaya recto En Colombia He visto, bueno, que hay algunas carreteras que son muy peligrosas Tejos de las contras del Pacífico, ¿ronterrey? No es un potentially de la disputa de Satrap Vaya rectoって hermosa FLAGSTAFF Por poco Pero importa que laшая volkan Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda Vale Gira a la izquierda Vale, ya estamos en FlashTag Pero vamos a hacer la ruta turística ¿Veis? Me sale la banderita De que ya estamos en destino ¿Por qué eso suena? Eso no lo he llegado a saber Eso es algo que tengo instalado Que me detecta cuando tengo un obstáculo Y me suena como unas campanitas Pero no sé si es un mod O si es algo que han tocado en el American Track Mira, aquí tenía también una estación de servicio Pero bueno, ya he repostado Uno, 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 uno Si miráis en el calendario De mi canal De Twitch Allí voy a poner los horarios Vaya Pues podéis ver El calendario Que iré poniendo semanalmente Porque más o menos será semanal De cuando voy a hacer stream Y del contenido que voy a hacer Eso lo podéis consultar Más o menos siempre voy a procurar Hacer los directos A eso de las 9 y media De la noche Bueno, de la noche En Europa Para vosotros sería Ya Por la tarde Por la tarde A mediodía Sería algo así No, todo lo que voy a hacer Pues aquí donde vamos es el Gran Cañón Pero no sé Pero no sé si es una ciudad Hora de España a las nueve y media Nueve y media de la noche Pero si miras Pero si miras El calendario El horario te lo pondrá En tu horario de tu zona Gira a la derecha Vale, aquí tenemos un stop Espera, que este ya no me da tiempo Vale, vamos Vale, buen provecho Y gracias por pasar Vale, me quedan 100 millas Gran Cañón Que yo no sé si Gran Cañón Será una ciudad o qué Porque Gran Cañón Creo que está en el estado de En Colorado Llevamos una hora Y ya está en el estado de Gran Cañón. A ver, Gran Cañón, Village. Esté preparado para girar a la derecha. Pues igual sería el pueblo, el pueblo que se llama Gran Cañón. El pueblo o la ciudad. Vamos a ver. Vale, aquí le podemos poner un poquito más. Vale, 70 millas. Y ya llegamos. Esta ha sido la vuelta turística. Y ya llegamos. Y ya llegamos. Y ya llegamos. Vale, ya hay que desviarse. Creo que es una rotonda, ¿no? Sí, es una rotonda No, no, no la he escuchado Es que igual se escucha mucho por tu zona Pero no quiere decir que sea escuchada por aquí Vale, ya estamos llegando Ahora ya no vale la pena que adelante Porque igual me tengo que desviar Vale, muchas gracias por pasar Escucha, si acaso para hacer un convoy Nos escribimos en Discord Y lo planificamos A ver, lo iré planificando Porque sería del American Track Y lo más seguro Entre semana no puedes Vale, pues Lo tendré que mirar Lo tendré que mirar Porque este fin de semana No sé cómo lo tengo Bueno, a lo mejor el sábado El sábado a lo mejor podría hacerlo Sí, sí, te voy diciendo ¿Vale? Venga, gracias por... Por pasarte Vale Vale, quieto ahí Vámonos Continúe a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha Y por allí veo un garaje Que lo podría comprar Y así voy poniendo Más camiones Y más conductores Vale, vámonos Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Concesionario Internacional Descubierto A ver Estoy preparado para girar a la derecha A ver, el garaje está por aquí Justo la empresa por aquí también Gira a la derecha Vale, haremos la entrega Y luego iré a comprar el... Ya hemos llegado El garaje Vale, haremos la entrega Vale, ahí. Vale. Esto, excelente. Vale, 120.000 dólares. A la saca. Vale, 12.000 dólares. Vale, 12.000 dólares. Vale, 12.000 dólares. ¿Quieres compro este garaje? Sí. Vale, garaje comprado. ¿Quieres compro este garaje? ¿Quieres compro este garaje? Vale. Vale. Estamos en Flashstaff. Bueno, Flashstaff. Perdón. Las cruces. A ver. Las cruces son 500 millas. Igual podríamos ir por este... A ver. A ver. Vamos a poner un punto aquí. Ahora me hace ir por aquí. Vamos a poner por aquí. Vale. Y son... 459 millas. 459 millas. Más corto. Y ya de aquí entraríamos a México. Esto. O ya directamente nos metemos en Ciudad Juárez. No sé. Mañana lo veré. A ver. A ver. Por aquí también hay una ruta. Esta carretera también parece chula. De agua prieta. Pero no me viene bien. A ver. Vamos a ir. A ver. Si vamos aquí. Nuevo casas grandes. Y le ponemos un punto aquí. 600 millas. Vale. Pues aquí también estaría bien. Y aquí hay un montón de... de curvitas. También por aquí hay una buena carreterita. Venga. Mañana ya... Sí. Sí o sí. Ya nos metemos en México. Vale. Pues... Lo vamos dejando por aquí. ¿Qué hora es? Las 11 y 5. Vale. Lo que voy a hacer será... Cambiar la hora. Podemos comenzar. Vale. Voy a cambiar la hora. Lo voy. Aquí. Voy a poner a las 5. Vale. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Gestor de garajes. Vale. Tenemos garaje en Flagstaff. Vamos a comprar un camión. Y lo voy a comprar de... Camiones usados. A ver que vayan saliendo. Este mismo. Vamos a poner... Un camión aquí. Vamos a contratar un conductor. Vamos a contratar un conductor. Eh... Gestor de conductores. Y le voy a poner... Larga distancia. Vale. Luego ya es más tarde. Ya si acaso... Ya... Ya pondré... Pondré más. Bueno. Pues ahora sí. Lo vamos dejando por aquí. Venga. Muchas gracias por... Pasar a... Bushil. A... MC Fuerza. Y Cati. Y... Venga. Nos... Vemos en otro directo. Nos vemos mañana. Eh... Vamos a continuar con la ruta hacia México. Y venga. Nos vamos despidiendo. Hasta otra. Chao. Chao. Chao... Clada hacia México.